Fiesta de la Virgen de Altagracia Del Evangelio según San Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38 En el sexto mes Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José de la descendencia de David El nombre de la virgen era María El ángel entró a donde ella estaba y le dijo Alegrate llena de gracia el Señor está contigo Ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba qué significaba aquel saludo El ángel le dijo No temas María porque Dios te ha mirado favorablemente Concebirás y darás a luz un hijo al que le pondrás el nombre de Jesús Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios le dará al trono de David su padre Reinará para siempre sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin María preguntó al ángel ¿Cómo será esto? Porque yo no tengo relaciones con ningún hombre El ángel le respondió El Espíritu Santo descenderá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por eso el consagrado que nazca de ti Será llamado Hijo de Dios Mira, el pariente Isabel tenida por estéril Concibió un hijo y ya está en el sexto mes Porque no hay nada imposible para Dios María respondió Aquí está la servidora del Señor Que se haga en mí lo que tú dices Entonces el ángel se alejó Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús San Lucas se esfuerza por narrar un origen nada común Para el gran personaje de su obra, Jesús Pero no se queda en lo ficticio y extraordinario Todo lo contrario En primer lugar, para él es muy importante establecer Unas coordenadas histórico-temporales Ya había dicho que se trataba del tiempo del rey Herodes Y que lo que ahora viene sucedió A los seis meses de la concepción de Isabel Y una coordenada espacial Nazaret El lugar más importante para el judaísmo centralista de Jerusalén Sino lo absolutamente contrario y distinto al centro La periferia Esa es la coordenada espacial que ha elegido Dios para la encarnación Y que Lucas tiene especial cuidado en advertirlo en su hilo narrativo A diferencia de Isabel María es una muchacha joven En edad de casarse Incluso ya está comprometida con José Se halla en un periodo jurídico conocido como el desposorio Los padres de María y de José ya han arreglado todo Para que sus hijos sean marido y mujer Pero por ahora cada uno vive en su casa Guardándose, eso sí, mutua fidelidad He ahí el porqué de la preocupación de María Cuando el ángel le dice que el Señor la escoge Para ser la madre del Hijo de Dios ¿Cómo sucederá eso si no convivo con un hombre? Y otro elemento que Lucas subraya para decir de una vez Que después de Jesús no hay que esperar a ningún otro Mesías Es su conexión con la línea davídica Primero porque José, el futuro padre de Jesús Pertenece a la descendencia de David Y segundo porque Dios le dará el trono de David Su rey y su reino no tendrá fin En este relato hay dos protagonistas María y la palabra María, símbolo de una porción de humanidad Que pese a las situaciones históricas de marginación Rechaza y abandona por parte de la oficialidad socioreligiosa Confía, espera y está abierta al querer divino La palabra, Dios que se pronuncia Pero no en el centro donde todo está dicho y decidido Porque viéndolo bien Dios mismo ve ahí Que no hay cabida para él María es saludada con un nuevo nombre Favorecida, es decir La que ha recibido un gran favor de parte de Dios La versión latina de la Biblia, la Vulgata Interpretó este gran favor Y lo tradujo por llena de gracia Gracia plena La iglesia después de siglos de reflexión Lo expresó en el dogma de la Inmaculada Concepción De la Santísima Virgen María Al igual que para Juan Bautista El nombre del niño que va a nacer Es dado desde el cielo Porque la misión que va a cumplir en ese mundo Proviene de Dios Se llamará Jesús Que significa el Señor salva María no duda como Zacarías Pero pregunta ¿Cómo sucederá? Dado que ella es virgen Y aunque está comprometida en matrimonio con José Aún no viven juntos Y ante la revelación Que el Espíritu Santo descenderá sobre ti Le explica el ángel Muestra su total dependencia Y entrega llamándose a sí misma Servidora del Señor María es pues la mujer llena de gracia Hoy en la República Dominicana Celebramos a la Virgen de Altagracia Para recordarnos que el Señor La llenó de gracias Y si María fue así favorecida Eso nos recuerda también a nosotros Que el Señor nos ha llenado de bendiciones Como lo expresa San Pablo Que el Señor los bendiga Misericordiosa, misericordiosa 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 La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones